Buenas tardes a todos chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel Restrepo Santa María, actualmente hago parte del Grupo de Teología de la Universidad de Antioquia. Pues estoy aquí a voz de Tatiana Correa, que es actualmente la líder académica del grupo y en la cual no las puede acompañar en esos momentos, da una calamidad doméstica que se le presenta en este momento. Les cuento un poco, el Grupo de Teología realiza seminarios e discusiones acerca del recurso peces, fauna peces en la cuenca del Magdalena Cauca y, como se han dado cuenta, en otros componentes en general, acerca del recurso agua y la fauna peces en general. A continuación, entonces, nuestro compañero Daniel Valencia les va a mencionar un poco el proyecto que ha trabajado este año con otras entidades y con otros compañeros. Le damos la palabra a Daniel. Bueno, ¿me escuchan bien ahí? Daniel, si se me escucha, tengo sonido. Sí, sí, te escuchamos como un pito. Un pito, si es que me va a tocar sacar el celular de la habitación porque solo tener el celular ya me genera ese conflicto. Esperen, denme dos minutitos, yo te acuesto de hablar. Y listo, ahora sí. Buenas tardes. Mi nombre es Daniel Valencia y, como ya lo dijo mi compañero Daniel, hago parte del Grupo de Teología de la Universidad de Antioquia y queríamos pues como darles a conocer este trabajo, los resultados que tenemos de esta propuesta, la cual hemos llamado Energía Aeroeléctrica Sostenible en los Ecosistemas de Ríos de los Andes. Este trabajo ha sido posible pues gracias a diferentes instituciones académicas, a la participación de la autoridad ambiental, entidades no gubernamentales y empresas generadoras, como por ejemplo en este caso empresas públicas de Medellín. Bueno, como manera introductoria entonces en todo el mundo se reconoce que los embalses modifican el ciclo hidrológico de los ríos debido pues a que forman una barrera y que esto a su vez retiene sedimentos y modifica los procesos biológicos de la biota que allí se encuentra o que hace procesos o hace uso de este recurso para poder subsistir. Los ríos son de gran importancia a nivel mundial y aunque se estima que los cuerpos de agua dulce ocupan aproximadamente el 0.01% de la cobertura terrestre, son identificados como un eslabón fundamental para el sostenimiento de diversos organismos que dependen de este recurso en particular. Por otra parte, de los proyectos hidroeléctricos, disculpen voy a colocar el cursor, creo que no se ve nada, pues de los proyectos hidroeléctricos que se han propuesto a nivel mundial, aproximadamente el 70% se encuentran en ríos donde se estima la mayor diversidad de especies y peces. Y adicionalmente, se estima que tres cuartas partes de la hidroenergía proyectada a nivel mundial ocurriría en cuencas con ríos con gran producción pesquera y Colombia no es la excepción, ya que basados en la abundancia, la disponibilidad de agua y la cantidad de hidroeléctricas, se ha identificado que esta región tiene un gran potencial para el desarrollo de los proyectos en el futuro. Entonces, a partir de ahí, pues también cabe preguntarnos si es esto ecológico y sostenible para la región andina. Debemos resaltar que para la región andina actualmente se han proyectado la construcción más de 150 nuevas represas y tenemos conocimiento de los múltiples cambios que este tipo de infraestructura ocasiona en la dinámica de los ríos y en sus organismos. Entonces, bueno, aquí es donde sale entonces la propuesta de SHER, el caso pues de Colombia. Entonces, bueno, ¿qué es SHER Colombia? A partir de la asociación, como les decía inicialmente, con múltiples organizaciones académicas, no gubernamentales, gubernamentales y empresas, nace SHER con el objetivo de entender cómo los embalses en los ríos andinos modifican las condiciones del agua, además del funcionamiento del ecosistema y los servicios ecosistémicos que provee el insumo fundamental en la planificación del desarrollo hidroeléctrico en Colombia. Además, esta iniciativa está conformada por un grupo multidisciplinario de investigadores que contribuyen en el entendimiento de preguntas asociadas principalmente a la dinámica de los embalses en Colombia. Y nuestra información, la información que utilizamos, ahora bien, esta información sale de los repositorios a partir de la información que recopila Lambda, de los múltiples informes que son entregados por las diferentes empresas generadoras a Lambda, que son suministrados y copilados en los repositorios de Lambda y surgen a partir de los monitoreos que se realizan de estas empresas y de allí se extrajo la información para analizar. Además, se revisó la información que ya se ha entregado, pues que es analizada por los diferentes profesionales que realizan estos informes y se construyeron o construyeron matrices como, por ejemplo, datos físico-químicos y datos de peces históricos o todo lo que pudimos recopilar de estas bases de datos. Entonces, a partir de ahí, surgen dos propuestas. Este primer ejercicio que elaboramos y lo cual titulamos patrones e impulsores de los cambios en la calidad del agua asociados con represas en los andes tropicales. Entonces, para ello utilizamos todos los datos recopilados, utilizando únicamente los datos correspondientes al año 2018 y nos preguntamos, por ejemplo, si se estratifican los embalses en Colombia, si están las presas alterando los regímenes térmicos de los ríos, si las represas están creando hipoxia río abajo y, finalmente, si las represas están atrapando los sedimentos suspendidos. Entonces, como les indicaba, toda la información del ANLA, ellos actualmente cuentan con una base de datos o están a cargo de 22 proyectos centrales hidroeléctricas, los cuales, cerca del 87% se encuentran concentrados sobre la cuenca del Magdalena. Y, entonces, bueno, para dar respuesta a nuestra primera pregunta de si se estratifican los embalses en Colombia, entonces, nuestros análisis indican que la mayoría, si no es que todos los embalses colombianos, se estratifican y estratifican fuertemente. De los embalses para los cuales tenemos información sobre el perfil de profundidad, ocho de ellos presentan anoxia en sus aguas profundas. Esto quiere decir un oxígeno disuelto menor a 1.5 miligramos sobre litro, lo que indica que se estratifican con suficiente fuerza para evitar una reoxigenación constante desde la superficie. Además, pues, es posible que estos muestreos no coincidan con las temporadas de estratificación más fuertes, ya que los monitoreos a los embalses se realizan normalmente una sola vez al año, si el embalse es viejo, lo que podemos llamar viejo, y se realiza dos o tres veces para embalses que son más nuevos. Entonces, por lo que esta clasificación que nosotros estamos presentando también es tentativa. Sin embargo, estos resultados los respaldamos a partir de los cálculos del número de ensiométrico de Fourier, el cual nos indica que los embalses con datos disponibles todos, excepto Guadalupe, caen en el dominio de fuertemente estratificados, que es un valor menor a 3. Entonces, podemos decir que en Colombia los grandes embalses tienden a estratificarse fuertemente y esta realidad hipnológica crea un potencial de interrupciones térmicas y bioquímicas en los ecosistemas acuáticos, que se presentan aguas abajo de los embalses. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Bien, por ejemplo, el agua entra al embalse y nosotros tomamos este dato de referencia de cómo ingresa y cómo sale. El proceso de estratificación se da a cierta profundidad del embalse, que es de donde se toma el agua, que luego es liberada acá en el cauce principal. Entonces, lo que estamos pensando es la liberación río abajo de la presa, cambia la dinámica inicial del río. Bueno, para responder a nuestras otras tres preguntas de si se está alterando el régimen térmico de los ríos, si se está creando hipoxia arriba o abajo y si están atrapando los segmentos suspendidos. Entonces, a partir de toda la base de datos que obtuvimos, pues, tristemente, desafortunadamente para 6 de los 22 proyectos, no teníamos datos adecuados para realizar análisis. Y de los 16 restantes, a 4 no presentaban las condiciones de temperatura y de oxígeno disuelto y 6 tenían ausencia de los sólidos totales suspendidos. Entonces, finalmente, realizamos este ejercicio con dos embalses para analizar los oxígeno disuelto y temperatura y 10 embalses para hacer la evaluación de sólidos suspendidos. Entonces, por ejemplo, aquí queremos presentar también un ejemplo de uno de los embalses. En este caso, RAR presentaba una serie temporal del mes a mes de los datos obtenidos para su central. Y observamos con respecto a los datos que, o la calidad del agua que ingresa al embalse, siempre hay una disminución en cuanto al agua que es liberada presa abajo, una disminución en el oxígeno, y también hay variaciones con respecto a la temperatura. Entonces, partiendo de que la estratificación en los embalses altera los regímenes térmicos, encontramos que nueve de los dos embalses, de los dos embalses que evaluamos, o sea, el 75% de los embalses que pudimos evaluar, crearon anomalías en la temperatura superior a 2 grados centígrados. Cuatro, crean una contaminación de agua muy fría, inferior a 2 grados centígrados y abajo. Y siete, crean una contaminación de agua caliente de al menos o de más de 2 grados centígrados y abajo. Curiosamente, el embalse, dos de los embalses, URA y Quimbo, generaron contaminación por aguas frías y aguas calientes en diferentes épocas del año, lo que ilustra la importancia de tener una dinámica temporal. Por otra parte, URA, debido a sus datos mensuales y a su amplia gama de resultados de efectos térmicos, nos revela que nuestra capacidad para evaluar de manera más amplia los cambios térmicos está limitada por falta de monitoreos con más frecuencia. Durante ocho de los doce meses del año, URA ejerció solo efectos térmicos menores, que es aproximadamente 2 grados, no más de 2 grados aguas abajo. Pero si seleccionáramos aleatoriamente dos o tres meses de datos, habría una alta posibilidad de no detectar los cambios más extremos. Bueno, en cuanto al oxígeno disuelto, encontramos que hay pérdidas de oxígeno aguas abajo de la presa en nueve de los doce embalses. Además, cuatro de ellos presentan pérdidas severas y si relacionamos con las condiciones que presentan el río antes de ser embalsado, entonces es probable que la liberación de agua profunda al río desde el embalse descargue aguas muy frías e hipóxicas y esto es un fenómeno que parece estar ocurriendo en al menos cuatro de los embalses analizados. Al igual que con la temperatura, observamos una alta variación estacional en la dinámica del oxígeno en cuanto al río arriba, arriba, abajo, lo que nuevamente respalda la idea de que los efectos hipóxicos son sensibles a la estacionalidad del clima la estratificación y las operaciones de las centrales hidroeléctricas. Igualmente, creemos que para los embalses que tienen pocas mediciones es posible que nos falten temporadas importantes y es posible que la hipoxia aguas abajo de la represa sea prevalente, sea más prevalente que los resultados que hemos observado. Bueno, finalmente, en cuanto a la pérdida de sólidos disueltos asociados con los embalses, es un fenómeno generalizado y para varios embalses es extremo. Seis de los diez embalses que evaluamos mostraron disminución en los sólidos totales disueltos, ya más del 50%, y dos de las dos represas, Quimbo y Sogamoso, registran pérdidas de más del 99% de los sólidos suspendidos totales. Particularmente, algunos embalses mostraron un aumento en estos sólidos totales, aguas abajo de la presa, pues en relación con aguas arriba, lo que probablemente refleja pues como la erosión local, aguas arriba del punto de muestreo. En el caso de PORCE3, por ejemplo, el tramo derribe inmediatamente debajo de la presa, estorbio debido a las actividades de minería informal que se realizan en esta zona. Entonces, lo que puede estar explicando los múltiples aumentos en los sólidos observados. Entonces, finalmente, como conclusiones, pues podemos identificar que efectivamente todos los embalses de Colombia están estratificando y que hay cambios descendentes en cuanto al régimen térmico, a la disponibilidad de axíno y a los sólidos suspendidos. Bueno, hay algunos implementos automatizados que nos posibilitarían tomar datos de las condiciones de los ríos durante largos periodos de tiempo y con intérvalos temporales más cortos. Por ejemplo, no sé, tomar datos de los parámetros físico-químicos cada media hora o cada una hora durante un periodo de tiempo indeterminado. Y además, pues conocer este tipo de información nos posibilita detectar esas pequeñas variaciones en la dinámica de los ríos y formularnos preguntas asociadas entonces a la dinámica de las poblaciones que son las que día a día, minutos a minutos, entretengan, pues como a estos diferentes cambios. Esto nos permitiría también pues dar respuesta a otras preguntas como por ejemplo cómo podrían estos cambios en la calidad del agua afectar los peces. Entonces, bueno, este era otro también de nuestros intereses. Sin embargo, pues, nuestro interés también era abarcar preguntas de, bueno, si existen cambios en la estructura de las comunidades acuáticas en los ríos andinos con embalses. Entonces, para ello teníamos, como observamos cierto problema y un inconveniente y era que la mayoría de los embalses en Colombia no tienen monitoreos constantes a través del tiempo y para ello necesitábamos ese tipo de información con una serie temporal constante y que abarcara diferentes periodos estacionales. Entonces, bueno, afortunadamente y gracias también pues como a, gracias a la colaboración de EPM obtuvimos datos históricos de los monitoreos de seguimiento ambiental que se han realizado en el área del Embalse por C3. Entonces, para ello elaboramos esta otra propuesta la cual titulamos Rotación de las Comunidades de Peces en un río andino embalsado a lo largo del tiempo. En el caso de esta propuesta también tuvimos el acompañamiento de dos compañeros, de dos integrantes del grupo de investigación del Grupo de Teología de la Universidad de Antioquia, la compañera Juliana Herrera y el compañero Daniel Restrepo. Con esta propuesta, bueno, ¿qué era lo que queríamos? En este caso, analizamos información recopilada desde el año 2008 hasta el año 2020, aproximadamente 13 años de monitoreo y queríamos básicamente mirar cambios en la diversidad alfa y beta de las comunidades que se presentan en esta área. Para ello nos realizamos preguntas de cómo cambiaría la comunidad considerando el contexto ambiental durante y después de la represa, cómo se relaciona el cambio en la comunidad con los tipos de ambientes y las características de las especies y finalmente pues si cambia la riqueza y la abundancia de especies no nativas con el tiempo y entre los diferentes ambientes. Entonces, bueno, esta es nuestra área de muestreo, entonces para ello definimos algunos ambientes. Eran cuatro ambientes antes de la construcción de la presa y si ese ambiente es posterior a la construcción. Los seis ambientes serían como el río Porce que ya está aislado entre los dos embalses, el río Guárupe que es un tributario que cae al embalse Porce 3, tendríamos los sitios de embalse, los sitios de las quebradas que tributan al embalse Porce 3 y el río aislado o el río Porce abajo del muro y las quebradas que tributan al río Porce que ya no se encuentra embalsado. Bueno, entonces en cuanto a estos resultados los cambios de la abundancia para las especies en los sistemas de quebradas que son estos ambientes las familias más abundantes o la familia más abundante de Pastrolepide y se encontró solo en estos ambientes en el río aislado Porce que se encuentra entre los dos embalses tenía tres familias dominantes que eran Poesilie, Carassie y Parodontie pero en los últimos tres años Carassie se ha vuelto como la más abundante En el río Guadalupe tuvo una composición de familiar diversa dominada principalmente por briconias y por briconia de Loricarie y Parodontia y la abundancia de cada una de estas tres familias fluctuó en el tiempo sin embargo en el 2010 la familia briconia fue la que tuvo mayor abundancia en este ambiente y luego del embalse se redujo una reducción en su abundancia y en los últimos años se ha venido recuperando otra vez como esa abundancia en cuanto a esta familia adicionalmente en el embalse recién formado la familia Cicli en su mayoría son especies no nativas y Caracide se volvieron abundantes y en el río Porce Aguas abajo de la presa Porce 3 luego de la construcción de la presa se observa una estabilidad ambiental en términos de abundancia donde está dominado principalmente por la familia Caracide pero a través de los tiempos en la tienda como constante bueno en cuanto a la riqueza de especies de peces observadas frente al tiempo el número de especies en cada ambiente siempre estuvo entre 1 y 16 especies durante todos los años y el máximo número de especies registradas para un año sino entre 14 y 28 especies durante todos los periodos que analizamos el número de especies de peces nativos aumentó en algunos ambientes pero disminuyó en otros y las especies no nativas han presentado un aumento durante todo el periodo de tiempo que analizamos hasta la actualidad en cuanto a los patrones espaciales de la riqueza total de especies nos mostraron que el número de especies no nativas y el número de especies nativas fue diferente entre los diferentes ambientes siendo el canal del río porse abajo de la presa el que presentó el mayor número de especies y la mayor contribución de especies no nativas pues la observamos en el ambiente del embalse y en el río porse aislable que se encuentra entre los dos entre los dos embalses bueno bueno así antes de la formación del embalse observábamos un ensamblaje que presentaba condiciones y compartía características entre los diferentes ambientes sin embargo luego de la formación del embalse observamos algunos que ya se empiezan a aislar los diferentes ambientes y algunos no comparten o tienen especies que son muy características por ejemplo las quebradas con los astrolépidos y el reservorio con las especies no nativas principalmente estos cíclidos y de momento es como se empieza a aislar y ya no se ve como esa asociación entre los diferentes ambientes en cuanto a la diversidad beta entonces para toda el área de estudio en los dos primeros años observamos que se encuentra en un rango entre 0.7 y 0.8 luego de este tiempo la diversidad beta cae normalmente esta es la época en que se empieza el proceso como de llenado pero todavía no hay interrupción del flujo del agua entonces yo lo asocio como si fuera una desorientación de todas las especies de todos los individuos que hay buscando y forragando pues creería que se podría ser el motivo de esta caída en la diversidad beta total y comienza a recuperarse en los próximos cuatro años y ya se mantiene estable durante el tiempo e igualmente se observa o podemos observar que la especie del género astrolepus fueron las especies con mayor contribución a los cambios de la diversidad beta en la mayoría de los años antes del embalse el canal aislado del río porce el canal aislado del río porce que sería este y las quedadas que fluyen hacia el futuro embalse o el futuro ex y al futuro embalse fueron las que mayor contribución dieron a la diversidad beta pero después de la formación del embalse vemos que el embalse ha sido el ambiente con una contribución mayor y significativa a la diversidad beta debido pues a estas especies no nativas que se encuentran o que podemos encontrar en este ambiente bueno finalmente entonces los cambios en los conjuntos de los peces se detectan fácilmente durante los largos periodos de tiempo es importante mantener estos esquemas de monitoreo de largo plazo ya que estos permiten evaluar si los efectos del embalse sobre la diversidad genética de los peces nativos se ajusta a los nuevos ambientes a medida que los embalses van envejeciendo estos esquemas de monitoreo futuro podrían incluir otro tipo de métodos complementarios como por ejemplo el metabarcol que permitan describir o detectar especies críticas que son muy difíciles para detectar usando estos métodos convencionales y finalmente pues de los dos de estos dos trabajos que presentamos es evidente que los proyectos hidrológicos alteran la diversidad biológica de las especies de peces ya que generan y modifican el ambiente local y transforman el carácter o las características físico-químicas del agua superficiales adyacentes afectando indirectamente la ecología del sistema y finalmente pues muchas gracias a todos y a los participantes también aquí presentes a ver si no sale sí a lo sí a ni no muchas gracias por la presentación representante todas las pues toda esta evidencia no solamente en la calidad de agua sino también las indicaciones que tiene sobre la biota acuática y el conocimiento pues agregado que ustedes recalcan sobre los sistemas acuáticos que han sido modificados por la construcción pues de presas cierto no sé si le doy la palabra a los chicos y chicas pues que tengan preguntas y comenzaríamos como la sesión para que vos puedas dilucidar los interrogantes de los aquí presentes sí, sí ¿alguno tiene una pregunta o alguna posta? podemos charlar un rato no, bueno todo muy claro Dani yo sí tengo una pregunta esta información por ejemplo la del primer aporte cierto sobre los aspectos de calidad de agua de los embalses ¿por qué no se relacionó esos aspectos físico-químicos de estos cuerpos de agua a la presencia por ejemplo de la diversidad acuática no solamente a los peces macroinvertebrados algas entre otros organismos qué tal vez pueden explicar una respuesta ante los cambios que ustedes evidenciaron en esos embalses de generación de energía la pregunta hubiera sido muy interesante solo que hay una complicación y es algo que también era la idea como con esta propuesta de trabajar también con el grande y con múltiples organizaciones y es que la información muchas veces se entrega y se entrega y se separa de hecho fue uno de los grandes problemas que nos encontramos fue recopilar la información y poderla asociar entonces por ejemplo para muchos proyectos teníamos información de las calidad del agua en un tiempo para otros de peces en otro tiempo para otros no teníamos de peces para otros no teníamos entonces poder tener una relación temporal espacial y que fuera tanto de los variables físico-químicas como de los organismos biológicos no era posible ese era el problema entonces ahí esa es la idea también pues como y otra contribución que se hace con este trabajo y es poder ir ajustando todos esos todos los lineamientos de lo que se presenta a la autoridad ambiental de lo que la autoridad ambiental también pues debería de solicitar y poder tener como esa interacción entre ese triángulo que habíamos ahí lo que es academia empresas generadoras y autoridad que no se desconecte y que muchas veces toda esta información que se toma no se tome simplemente por cumplir el requerimiento sino que también pueda estar asociada y pueda permitir otro tipo de estudios como por ejemplo estos análisis que podemos realizar aquí una de las recomendaciones también es como decirle a la autoridad ambiental mira tenemos otros cuerpos de aguas modificados entonces realicen por favor los monitoreos en tal tiempo todos al mismo tiempo las entidades encargadas que deben realizar esos monitoreos para tener así condiciones o información adecuada para poder evaluar y asociar esas características a lo que ustedes hicieron porque a mí me parece muy interesante la temperatura de oxígeno disuelto dado que por ejemplo los peces ¿cierto? interactúan o son las características principales asociadas a su distribución y a sus patrones pues como de distribución en los cuerpos de agua de aquí en las montañas de los Andes sí, sí por eso también te presentaba pues en realidad con lo de los con lo de los sensores y eso también en realidad puede ir registrando el día a día la hora a hora de cómo va fluctuando algunas condiciones y algunos parámetros y poder asociar también eso por ejemplo a los desobes de los peces y a todas estas características que pueden estar influenciando en la dinámica de los organismos Dani creo que por ahí levantaron la mano la profe Luiz levantó la mano profe sí para complementar un poco a Daniel y es que SHARE es una estrategia que busca ser replicada en otros países sudamericanos particularmente los andinos sin embargo y para sorpresa nuestra de los países andinos somos Colombia es el único que tiene un registro sistemático a pesar a pesar de todas las posibles mejoras que se puedan hacer a este sistema de monitoreo en el país es el único país andino que tiene un sistema juicioso de monitoreo los otros países que participaron de las reuniones de este proyecto informaban que ellos pues que no que no se tenía una primero una entidad que liderara el estudio de los de los embalses y menos un sistema de monitoreo entonces es como un tema valioso a pesar de lo que menciona Daniel de que hay falencias y que hay cosas por mejorar dentro de los monitoreos a los embalses al menos aquí se tiene información aquí en Colombia se tiene información eso era solamente para complementar la misma yo en realidad no conozco Edison Ríos nos pregunta si este estudio es pionero o ya ha venido haciéndose en otros embalses y tomados como modelos yo en realidad aquí por ejemplo en Colombia no conozco otro estudio similar si este estudio es nuevo es una idea que surgió a partir del trabajo pues que se viene realizando con diferentes empresas generadoras de energía y con el ANLA y porque el ANLA recibe muchísima información de las empresas que generan energía pero no necesariamente mucha información es buena información que eso fue lo que nos dimos cuenta ¿cierto? que no los monitoreos no coinciden en los diseños que el número de repeticiones o el número de muestras por periodo climático no son informativos entonces digamos que a partir de este ejercicio con el sector y con la autoridad continúa una siguiente fase que es empezar a redefinir estos monitoreos ¿cierto? para que realmente sean informativos y permitan tomar decisiones que eso es lo que permite tener el conocimiento de la dinámica de esos sistemas si es que podamos sugerir cambios en ciertos aspectos del funcionamiento de la central para reducir por ejemplo la pérdida o la reducción en la concentración de oxígeno entonces si no tenemos si no tuviéramos esta información estaríamos actuando ciegos dentro del sistema de seguimiento del envase y pues para nadie es un secreto que un envase modifica un río ¿cierto? y eso está clarísimo tanto para la autonomía como para las otras generadoras Juan hola Dani muchas gracias por la presentación yo tenía una pregunta acerca de de los datos que analizaste en su mayoría o por todo son fuente de de estudios de impacto ambiental o monitoreos de ecosistemas modificados ¿cierto? la pregunta va relacionada teniendo en cuenta esto a que tanto que tan oportuno o que tan viable es planificar la sostenibilidad o el ordenamiento de una cuenca con unos datos que están ligados a responder unas preguntas de un impacto generado por una construcción específica ¿qué tanto puede ayudar esto a planificar ya la cuenca en general ¿cierto? porque como te digo son estudios muy específicos ¿cómo o qué o qué se puede hacer o cómo de qué sirve planificar el resto de la cuenca con estos esta información de ecosistemas intervenidos? No pues en realidad en este caso hicimos el análisis histórico y por ejemplo en el caso de fisicoquímicos lo que decía la profe que es ya sabemos que hay un cambio y que esto modifica y genera cambios ya toca pues a mi parecer tocaría utilizar información o hacer seguimientos por ejemplo yo no sé si lo veo como un problema por ejemplo hacer un estudio de impacto ambiental o un diagnóstico de alternativas porque muchas veces solo uno o son pocos monitoreos o registros que se hace pensando justamente en lo que está en generar un embalse y lo que uno muchas veces hace con este estudio lo que hicimos es ver cómo cambian las dinámicas la idea pues sería yo supongo que después de que se modifica el caudal pues se está modificando la dinámica del río se está modificando la dinámica de todos los organismos que ahí habitan lo ideal sería no modificar el canal pero también he visto por ejemplo en TEN ese estudio de esos modelos que han desarrollado para ver la viabilidad de la cuenca y cuántos proyectos en realidad puede sostener y cada cuánto teniendo en cuenta que aquí las distancias serían más cortas dependiendo el potencial hidrológico muy posiblemente eso planificar la cuenca a partir de ese tipo de modelamientos podría posibilitar disminuir la cantidad de daños o afectaciones que puede haber a X o Y o Y organismos que se beneficien desde el recurso gracias Dani yo creo que es como uno dice acá pues hay información y es lo que hay hay que aprovecharla me parece muy valioso yo creo que adicional a la información que tiene el ANLA yo creo que también nos deberíamos como también acostumbrar a manejar otros tipos de información por ejemplo fuentes del IDEAM fuentes de monitoreos participativos fuentes de monitoreos de calidad de aguas de acueductos veredales que también porque es que la idea que hoy es lo que te decía los estudios de las represas son muy enfocadas donde hay una potencia adecuada para la generación entonces están descuidando otros ecosistemas que se pueden ver afectados por la planeación minero energética y que hay información y que se puede analizar creo que también parte pues de los datos que vos analizaste y es como algo que lo deja uno pensando en cuanto cuando se habla yo te decía cuando se habla de sostenibilidad en la cuenca al Magdalena es algo que uno seguirá conversando y analizando pero es muy bacano el trabajo y seguiremos hablando muchas gracias de hecho por ejemplo con estos datos por ahí una propuesta también de realizar un análisis antes de la formación de un embalse y posiblemente a futuro esto también permita ver bueno cómo ver que el cambio de la dinámica de las comunidades en cierto periodo determinado y por ejemplo el que es y sí pero si ves también por ejemplo el ejercicio que se realizó en el libro del Magdalena ves que por ejemplo creo que fue en el capítulo que desarrolló el capítulo 4 creo que fue el que desarrolló Carlos García con colaboradores ves que normalmente la mayoría de registros que hay por ejemplo en el caso de peces viene enfocado se enfoca en las zonas donde hay construcción de empalces porque normalmente ahí es donde están los recursos y también se generan los monitoreos constantes algo bueno pues no sé si por ejemplo esa nueva aplicación que está haciendo por ahí no fuera solamente o simplemente utilizada para especies no nativas en la cuenca sino para todo tipo de especies y eso sería una forma de llevar un monitoreo constante de todas las especies en cualquier lugar de la cuenca sí sí muchas gracias yo creo también que alguien que se me queda por ejemplo son estos monitoreos de la UNAP con el CPEC que también son datos que se está generando un histórico interesante y son datos que cada vez afortunadamente generan como más confiabilidad es bacano muchas gracias Dani dale ahí la cuestión es cómo se hacen disponibles todos esos datos ¿no? porque ¿dónde están siendo depositados esos datos? esos datos que vienen de los monitoreos comunitarios o de los que vienen del CPEC ¿dónde está? ¿cierto? entonces es un ejercicio es un ejercicio que aún no se ha hecho el país y tal vez la cuenta de Magdalena es uno de los ambientes más estudiados pero la información que se toma no está disponible entonces pues de nada vale toda la inversión en dinero que se hace si la información no permite generar conocimiento y tomar decisiones pues estamos botando la plata bueno por aquí Andrés Andrés Felipe me pregunta ¿dónde estarían los baches más grandes en la información encontrada? bueno yo no la entiendo bien la primera en cuanto a la recopilación de la información si es en cuanto a la recopilación de la información que es suministrada a Lanla yo creo que el problema también venía de cuando mostré esa grafijita que es los embalses que realizan seguimientos periódicos son pocos digamos que esto es una una iniciativa esto es muy nuevo en realidad y lo que decía la profe Luz ahorita cuando tuvimos algunos encuentros con gente de otros países nos dimos cuenta que en realidad allá pues todo está desarticulado no existe por ejemplo una autoridad de licencias ambientales entonces bueno por lo menos ya se está empezando a centralizar la información en un repositorio general y aparte de esto pues los vacíos más grandes de pronto que la información está desconectada pero en las GEDs que se entregan de los últimos años de hecho era mucho más sencillo poder extraer la información porque ya todo venía vinculada en cambio cuando era de años posteriores o años atrás era como busque en esta GED para el mismo año eran varias GEDs entonces en la primera busca este y aquí encontrás una información de condiciones del agua después mirabas en la otra y también estaban las de condiciones del agua el siguiente mostreo y no caberan las de peces o al revés entonces digamos que por lo menos ya se viene se ha venido organizando por lo menos esta iniciativa por lo menos para que esté más estructurada y la información pueda ser acorde incluso con periodos dale Andrés a ver si me ofrece para hola Daniel ¿cómo estás? bien felicitar por la presentación digamos que la pregunta iba en varios sentidos ya respondiste algunos de ellos era tanto como espacialmente donde están los vacíos más grandes de información porque efectivamente como mucha de esa información sería proyectos hidroeléctricos que son muy puntuales a nivel espacial digamos que la amplitud de los registros que uno quisiera tener puede ser muy muy corta en cuanto a la espacialidad también te voy a preguntar en cuanto a la temporalidad que tan amplio es el rango que pudieron cubrir ustedes la calidad de los datos ¿cierto? si tenemos datos pero de qué tan buena calidad son los datos también que se tienen en las hidroeléctricas que es de donde se está sacando la mayor parte de esta información y es más como de cara a cómo podemos mejorar la toma de información al menos nosotros que tenemos las obligaciones como generadoras ¿cómo se podría mejorar la toma de información de cara a que sea mucho más útil para hacer análisis como lo que ustedes realizaron en esta ocasión? y también me quedé ya lo último reflexionando un poco en torno a si tal vez tomar tanta información de parte de las hidroeléctricas puede hacer mucho ruido a la hora de que quede la falsa sensación de que conocemos mucho de la actiofauna colombiana cuando en realidad conocemos poco es decir si extrajéramos la información que están tomando las hidroeléctricas ¿con cuánta información realmente podríamos contar en el país respecto a la actiofauna que tenemos? Bueno con respecto a la última ¿qué dices? normalmente o creo que el principal aporte para desarrollar estos monitorios y conocer la actiofauna es cuando uno grafica toda esta información ve que está focalizado está centralizado en los proyectos entonces digamos que sin esa información o sin esos aportes había unos vacíos grandes lo que le decía también por ejemplo a Juan Guiabrita estas nuevas aplicaciones donde puede ser un tipo de de monitoreo participativo donde constantemente cualquier persona pescador deportivo pescador con subsistencia cualquiera pudiera registrar qué es lo que está capturando en la cuenca pues sería sería genial porque eso podría ampliar ese conocimiento y en cuanto a lo temporal o la cantidad de información yo creería que lo ideal sería por ejemplo en el caso de la cuenca sería interesante abarcar esas temporalidades o por lo menos pues como se hace normalmente dos temporalidades que permitan hacer comparaciones de cómo está fluctuando y pues la la conclusión que teníamos al final poder ver otro tipo de métodos de pesca o otro tipo para detectar qué organismos hay porque hay algunos que sabemos o creeríamos que están ahí en el cuerpo de agua pero con los artes de pesca convencionales no es posible detectarlos ya sea porque su actividad o su pico de actividad tampoco concuerde con los picos de actividades en los cuales se hace la recolección de información pues por ejemplo muchos organismos normalmente tienen actividades nocturnas y por cuestiones de seguridad en muchos lugares del país no se puede acceder a esos sitios a hacer el monitoreo de forma nocturna bueno profe Luz si vas a complementar mientras leo otras preguntas si es lo que menciona Daniel es muy importante y lo que resalta Andrés es que si bien las las empresas generadoras están compilando muchísima información sobre peces está esa información concentrada en ciertas cuencas y son las cuencas que tienen en balsa entonces en el ejercicio que se hizo del libro el capítulo el capítulo de diversidad de peces muestra eso cierto que si bien hay exploraciones en buena parte de la cuenca no muchas cuencas son conocidas lo que sí el gran valor de lo que están haciendo las hidros es que ellos tienen estudios de largo plazo en un mismo sitio entonces eso es el gran valor de esos monitoreos porque nos permite definir la dinámica de las poblaciones y para definir esa dinámica es necesario tener escenarios en el tiempo porque esa digamos el conocimiento de la diversidad de los peces en la cuenca o en las cuencas colombianas básicamente vienen de exploraciones puntuales donde van un día o una semana y toman una muestra pero no vuelven y eso queda compilado y queda reportado en las colecciones biológicas pero nunca más se vuelve a ese sitio el valor de estos monitoreos es que siempre se vuelve a este sitio de hecho los monitoreos que se están haciendo en los porcios son tal vez ejemplos de monitoreo cierto que se toman se llevan un poco más de 15 años de monitoreo al año cuántas veces al año se debería tomar eso ya depende del régimen hidrológico del régimen hidrológico de esa cuenca entonces yo creo que ahí ese es un tema importante que se debe discutir con la autoridad y es que cuando se definen los diseños de muestreo se tienen que analizar son los regímenes hidrológicos históricos cierto antes de la formación del embalse porque una vez que se forma el embalse pues el embalse regula totalmente todo ya se reducen las crecidas cuando debería crecer mucho el río y se eleva el caudal cuando el río debería estar seco entonces digamos que y ese ejercicio no se ha hecho ese ejercicio es muy poco yo creo que ninguno monitoreo el régimen del Magdalena en general tiene 8 periodos hidrológicos cierto los 2 periodos de aguas altas los 2 periodos de aguas bajas y los 2 de transición de bajas hacia altas y de altas hacia bajas sobre todo el periodo de bajas hacia altas es súper importante monitoreo porque es el periodo de mayor producción biológica en la cuenca y eso no se monitorea entonces ahí esa es una discusión muy larga que hay que hacer porque realmente con esa información que se obtuvo de esos pocos diseños que pudimos utilizar en los análisis imagínense donde tuviéramos realmente buena buena información y así como de varios sitios sería una cosa maravillosa cierto entonces pues no tengo nada más como para cumplir mi plan bueno si todo está por ahí con respecto a lo que dice que es inevitable la construcción de las megastructuras que si creo que estos estudios podrían modificar o disminuir la cantidad de estas estructuras no yo creería que no en realidad lo que nosotros estamos viendo es cambios y por ejemplo podría servir a estas estructuras o los diseños de las estructuras por ejemplo en el tipo de calidad de agua que se está que se retornó al río entonces que sean algo no tan frío no tan desoxiciladas o sea antes podrían aportar a la contribución de estos diseños y no frenarlos porque en realidad frenar una estructura no se depende de la cantidad de consumo y mientras la población siga el tipo de expansión que tiene y siga consumiendo y siga demandando tanta energía pues obviamente van a seguir generando este tipo de infraestructuras a menos de que encontremos otro método alternativo de generar energía para distribuir en el país bueno lo que dice Juan no Juan de hecho dentro de los datos que analizamos si vimos tres o eran cuatro por ejemplo PCH pero hacían parte del sistema de Landa pero como las CAR normalmente también manejan este tema no de centrales grandes sino de microcentrales muy posiblemente tocaría hacer como el vínculo o el contacto con ellos y ver que disponibilidad para poder utilizar estos datos para realizar análisis que normalmente ya serían digamos que un poco más particulares o la escala sería más pequeña pero interesantes porque en realidad no se han hecho todavía no se han realizado yo no he visto pues estudios extensos o bueno sobre el sobre cómo afectan este tipo de centrales de menor generación de energía las pequeñas las pequeñas cuencas bueno Juan y también Juan y por aquí lo que decía también Vladimir es cierto yo no sé si la que está más o menos estudia será mi PES yo la de mi PES la conozco y me parece que es bien pero no sé si la que contabas por ejemplo estudia Juan es otra alternativa y la idea es tener múltiples por ejemplo estas apps serían geniales para que se puedan hacer masivas públicas y esto pueda complementar todos estos repositorios de información que hay Juan aquí hola profe luz la otra la otra aplicación es invasa que es de especies invasoras de la la nacho de bogotá y también hay muchas pues hay natural y cierto por ejemplo me parece un ejemplo muy bacano es la comunidad de las aves las aves tienen un monitoreo gracias pues al turismo y al october big day y todo eso eso hay un montón de información que uno y que hago con todo eso y se me fue con la información de la CAR y eso si allá ellos tienen información pero realmente no creo que esté como tan ordenada en bases de datos sistematizadas ni nada sino que muchas veces son informes que ni siquiera están en el pdf pues que vos puedas buscar la letra sería algo más complejo y yo creo que es algo que falta y no sé qué bueno que se basara en eso que se consolidara pues como toda esa información estos estudios de impacto y vincularla a otras fuentes en realidad para que no pienses que la de las CAR está muy mal digamos que es algo generalizado porque la autoridad también tiene comunicación pero creo que por lo menos si hay intención pues como de vincularse y empezar a organizar todo este tipo de información y poder ir mejorando la idea sería también bueno uno dice que por ejemplo esa información también en el caso de los recursos biológicos muchos se vinculan al SIF y el SIF se vincula a otras plataformas que son libres en cuanto a ya las temporalidades y por ejemplo estos datos de condiciones de agua también sería muy bueno y con respecto a lo que decís del yo creo que diferentes investigadores empresas y demás han venido por lo menos ese vínculo que hay entre diferentes sistemas de estudio que también han posibilitado que otros sistemas se piensen como ve por ejemplo esta gente a veces hace esto ve y funciona porque no lo implementamos para mamíferos para herpetos para peces y eso ha sido algo bueno poder ver como estas opciones que también han posibilitado estas herramientas tecnológicas la profe de luz no se me ha quedado levantada la mano personal ah bueno no sé si hay más preguntas igual muchas gracias a todos también por participar y escucharnos este rato muchas gracias Dani muchas gracias Dani excelente la presentación le recordamos por favor si pueden diligenciar un formulario para registrar la asistencia está en el chat y muchas gracias a todos por estar presentes muchísimas gracias a todos por participar y nos estamos viendo en próximos seminarios nos vemos nos vemos en próximos en próximos nos vemos